Hola, ¿qué tal? Les habla Enri y vamos a ver, vamos a estrenar esta pizarrita que está acá. ¿Y cómo están? Espero que estén bien. Pues yo lo estoy. Estoy con mi color rojo payo, estrenando. Estrenando, es una camisa que tengo hace mucho tiempo. Y bueno, ¿qué es lo importante de acá en este video? Vamos a hablar de quién fue Haungoiko. ¿Quién fue Haungoiko? Así que tenemos a Haungoiko. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, Haungoiko. Señor. Señor. Goiko. De los. De los. Go. Cielos. El Señor. De los. Cielos. ¿Y qué hizo el Señor de los. Cielos? Pues, ¿quién es? La verdad es que quién es. ¿Quién es? Pues él es el Bete. Es el Bete. Aarón. El Bete, Aarón. ¿Y quién es el Bete? De ahí vienen los payos, el nombre de bestia. Acá viene el nombre bestia. S-I-A. ¿No? Bueno, entonces Aarón, ya sabes que es Aarón. Es el buen. Es el buen. Buen. Macho. Bete. El segundo. Pero, ¿quién fue Bete, Aarón? ¿Qué es lo que hizo importante? Bueno, Bete, Aarón, lo que hizo importante fue que primero pertenecía a una familia pura de los Bérez. ¿Ok? O sea, era una familia pura. Pura. Pura de los Bérez. ¿Por qué era conocido? Por ser un gran científico. ¿Y qué fue lo que inventó? Fácil. Inventó la Vía Bial Dutecai. Bial Dutecai. O Biotek. Biotek. ¿Bien? Entonces se inventó la Vía Dutecai y la Biotek, que viene a ser lo mismo. ¿De qué se encargaba este aparato? De coger toda la información de los vivos y de los muertos. Y los administraba para darles una segunda vida. Segunda vida. ¿Qué más hacía este científico? Clonación. 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 Y inventar. ¿Qué más inventó? Inventó las células. Células. Las células. Las células. Que iban a ser transportadas por el Sol. Por el Sol. Para crear vida. Entonces, los Eres ya existían como tal. Los Eres ya existían como tal. Los Eres y los Payos ya existían como tal. Porque venían de la rama original del árbol de la vida. Del árbol que inventaron los Aitones. Aitones. Pero, ¿qué creó? Vete, aromas. Creó los animales. Animales. Y intentó recrear a la semilla del hombre. Para no tener que viajar los Eres a través del espacio. Sino que a través de los globos. A través de las ondas de la charga. Y de los rayos del Sol. Y toda esta cosa. Para que se formaran otra vez los Eres en otros globos. Pero no pasó eso. Se formó. Homínidos. 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 Y se formó. La raza negra. Porque esto es. Porque Ra. Fue el que lo hizo. Ra. Intervino. Para que el experimento de Véterón. Véterón. No sucediera. Como él quería. Y Véterón. Tenía un sobrino. Que era. El B. El B. El B. ¿Qué es lo que hizo este sobrino? Pues muy sencillo. Él viajaba. Con sus chúrides. Con sus chúrides. En su nave espacial. En su nave espacial. E iba. A todos estos globos. Iba a todos estos globos. Para ver. A estos homínidos. Que hubieron tres razas de homínidos. Los simios. Los chimpancés. Y los. Digamos. Humanoides. Humanoides. Que no olvidar. Los veres consideran humanoides. A los níger. Y a los paños. Y pero bueno. Considerados humanos. También. Por ser parlante. Característica principal. Para ser humano. Es ser. Parlante. Hablar. Entonces. Ustedes. A. Vetearón. Este experimento. De crear. La raza Vere. No le salió tan bien. Como quería. Así que. Lo que pasó. Es que se creó. Tipos homínidos. Y todo lo demás. Y entonces. Vetearón. Lo que hizo fue. Controlar. La mente. No la mente. O sea. Todo lo que pasó. No controladas. Sino que. Verificar todos los pensamientos. Para asegurarse. Que no haya. Traiciones. Dentro de los B. Porque los B. Estuvieron los payos. Con ellos. Que era de Globo Hispania. Así que. Como estuvieron juntos. Se mezclaron. Y salieron pabelos. Pabelos. Y estos pabelos. Podían traicionar. A los B. Así que. Los llevaron. Hicieron un control. Estricto. De pabelos. Paios. Iberes. Para saber. Que es lo que pensaban. Para evitar las traiciones. Porque ya una vez. Intentaron derrocarlos. Conseguir las computadoras. De las vías. Que te cae. Y todo lo demás. Que otra cosa. Descubrió. Vetearón. Vamos a borrar. Se ha cortado. Lo que quedamos. Que otra cosa. Descubrió. Vetearón. Descubrió. La inmortalidad. Y para lograr la inmortalidad. Tenías que. Hacer lo siguiente. Pertenecer a la familia. A la familia. A su familia. O al linaje. De los B. Ser. Tener un descubrimiento. Científico. Importante. Para la humanidad. Creer en él. Creer. En. Él. Hacer. Ser fiel. Ser fiel. A él. Salvar. Muchas vidas. Muchas vidas. Y ser mártir. A la causa B. Ok. Mártir. Salvar. Muchas vidas. B. Creer. Un descubrimiento científico. ¿No? Creer en él. Familia. Ser de la familia. Y si no lo eras. Tenías que cumplir esto. ¿No? Y si estabas en guerra. Con los payos. Estabas en guerra. Con los payos. Batallas. Importantes. Y también. Ser rey. Célebre. Rey célebre. Si eras rey célebre. Entonces. Tú. Podías. Entrar. Al cielo. Al cielo. No la segunda vida. Si tú eres bueno. Te van a dar la segunda vida. ¿Ok? Pero. La segunda vida. No es todo. Si tú quieres ser. Boom. Vamos a ponerlo acá. Un dios. Tú quieres ser. Un dios. Tienes que cumplir. Con todos esos requisitos. ¿Cuál es la característica del dios? Es inmortal. No muere. No muere. Puede tener otros cuerpos. Otros cuerpos. Es ilimitado. Sus vidas. Son ilimitadas. Y esta es la manera. Que lo logra. No hay otra. Porque él tiene el contrario. Vete a él. El tío. Del B. O de Alejandro Magno. ¿Ok? O sea que era hermano de. Nicolau. ¿Qué significa Dios? El más inteligente. 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 Gen. Es genio. Gen. Genio. Y ese es el famoso. Haungoico. El que mandó la luna. Contra la tierra. Y la chocó. Para destruir. Para destruir al primer peyukpaya. Él tiene todo este control. Sobre nosotros. Y nosotros. No tenemos mucho control. Sobre él. Ni absolutamente nada. Solamente. Atendernos. A lo que hay. Y nada más. Pero espero que les haya gustado el video. Y que sepan un poco más. De quién fue Haungoico. O quién es Haungoico. Para todo esto. Les habló Henry. Y será para otro. Chau.